Así es verdad que llegó la Navidad. Ayer hubo, y quiero hacer una reflexión sobre este tema, ayer hubo reunión de la mesa de diálogo, una mesa de diálogo convocada, convocada por el presidente Nicolás Maduro, a la cual se invitó como acompañante, yo inclusive fui generoso, diciendo que eran facilitadores, ¿no? No son facilitadores ni mediadores, son acompañantes del diálogo. Unos expresidentes y un enviado del Papa. Voy a diferenciar. Vaticano del Papa. El Vaticano es lo que está allá. El Papa es un Papa que ha demostrado valor para enfrentarse a lo que más ningún otro Papa se había atrevido a enfrentar. Y envió, mandó un enviado especial para acá, para Venezuela. No es el Vaticano como tal, es el enviado del Papa. Del Papa Francisco. Bueno, el señor canciller del Vaticano, ese sí es el Vaticano, perdón, la derecha comenzó a amenazar que había una carta del Papa. La carta del Papa. La carta del Papa se convirtió como la carta aquella de que aquí está la renuncia del comandante Chávez, tenemos nuevo presidente, aquí está, aquí está, pero nadie la mostraba. Nadie la mostraba. No, que el Papa mandó una carta. Mentira, el Papa jamás ha mandado ninguna carta. Nosotros lo dijimos desde, desde Urica, que estábamos en Urica. Ah, ya apareció la carta que envió, no fue el Papa, sino el señor Prieto Parolín, quien es, como decir, el canciller del Vaticano. Primero, una carta enviada primero, primero, a motus propios. No está el Cardenal o el señor Parolín, no tiene ninguna intervención en el diálogo en Venezuela. Como no tiene ninguna intervención en el diálogo, la conferencia episcopal venezolana, a menos que se sienten en los lugares de la oposición. Entonces, el señor Prieto Parolín mandó una carta aquí con los argumentos textuales de la oposición venezolana. Ellos hicieron fiesta, pero la fiesta la querían hacer. Era para no estar sentados ahí. Porque ellos saben, ellos saben que en esa mesa de negocio, de esa mesa de diálogo, no tienen ni un solo argumento para defender su posición. Nosotros vamos a estar sentaditos ahí porque nosotros somos bien portados. Nos sentamos y vamos a escuchar. Ahí está Jorge Rodríguez, ahí está Delsi Rodríguez, ahí está Elías Agua, ahí está el Aizami, está Roy Chatterton. Y en lo personal, yo me siento representado en la vocería de esos cinco camaradas que están ahí. La revolución se siente que esa vocería es la vocería de la revolución bolivariana. Nosotros no nos vamos a parar. Ellos tienen una tiradera y encoge, de manera que agarran la carta que les mandó el señor Parolín solo para un show político, como parte del show político, y la quisieron exponer como que el Papa o el Vaticano. El Vaticano es una cosa y el Papa es otra cosa. Y aquí quien tiene, quien está invitado como acompañante es un enviado del Papa. Porque si es así, entonces nosotros tenemos que calarnos a Urosa o a Padrón, porque ellos hablan en nombre de la Iglesia y ellos no hablan en verdad en nombre de la Iglesia. Ellos deberían estar hablando en nombre de la Iglesia Católica. Ellos deberían estar hablando en nombre del partido de la jerarquía eclesiástica. Ellos son parte del problema. Manifiestan constantemente acciones conspirativas. El señor Prieto Parolín lo sabe. Lo sabe porque él llegó aquí luego del golpe de Estado del año 2002. Lo sabe. Estaba ahí cuando mi comandante Chávez le dijo unas cosas muy firmes, como siempre el comandante Chávez lo dijo. Yo estaba presente ahí en la Asamblea Nacional. El comandante Chávez le dijo dos o tres cosas. Y él sabe que la jerarquía eclesiástica participó activamente en un golpe de Estado en Venezuela. Sabe que el cardenal Velasco firmó el decreto Carmona. Él sabe porque se reunía constantemente con la derecha. De todo es parte de un show. Todo es parte de un chavo desde aquellas encadenadas allá en el Vaticano que sabe porras porque están ahí. Porras el cardenal. Aquí no hay nada oculto entre cielo y tierra. ¿Qué es la jerarquía? la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? ¿Qué es la jerarquía? Gracias.